¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val, bienvenidos a mi canal. Creo que están un poco altos y yo estoy un poco abajo, déjenme arreglo ese asunto. ¿Ahí están? ¡Ahí estamos! Esta es la primera vez que me hiciste mucho gusto. Yo soy Val, bienvenido a tu canal favorito para perder el tiempo. ¡Ah, sí! Si eres nuevo, pues ojalá encuentres un contenido que te guste, que te agrade, que te encante, que te den ganas de compartirlo, de seguirlo, de recrearlo. O simplemente en el que pases un buen rato agradable, en el que digas, oh, perdí mi tiempo, pero valió la pena. Ya me habían regañado porque luego me veo a mí en vez de verlos a ustedes. Entonces, perdón, me cuesta, o sea, como que estoy obsesionada con ver que se están viendo bien las cosas, pero ya voy a intentar ver más para acá. Perdón. En este canal hablamos sobre libros, hacemos poemitas, recetas y un poquito más. Y cuando digo un poquito más es un poquito más. O mucho tal vez. Pero bueno, me encantaría que te suscribieras, por favor, que me des una oportunidad a mí y a este canal, que te podemos divertir, entretener, te podemos agradar y podemos hacer que te enamores poco a poquito de nuestro contenido y formemos parte de una familia muy bonita y muy preciosa. Entonces, por favor, pica en el botón rojo de ahí abajo que dice suscribirse, le picas, es gratis. Y una vez que le piques, pum, 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 le picas a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo. Pero, ojo, cuando le piques a la campana, asegúrate de que diga todas. Porque si le picas en solamente la campana y no le picas a todas, YouTube te sangró, no te va a avisar cuando suba un video. Así las cosas de Don YouTube. ¿Qué se le hace? Ni modo. El día de hoy traigo un video diferente que jamás en la vida había hecho. He hecho, creo que, un video, solo uno de una vez que bajé de peso y está, uh, perdido en el océano, en el infinito del inframundo. Pero este es que yo, Valeria, seguí un reto de YouTube que uno de ustedes me recomendó. Ay, me picó la nariz. Listo. El punto es que yo estoy haciendo ejercicio. Si no me sigues por Instagram, pues no lo sabes. Que, por cierto, pues aprovechando esta pequeña pausa, este pequeño lapso comercial, pues tengo Instagram y tengo TikTok. Y pues ahí siempre ando como muy metidilla. También tengo Twitter, que últimamente estoy muy activa. Y tengo Facebook, que no soy tan activa, pero de vez en cuando ahí estoy. Y pues tengo un precioso podcast, por cierto, en el que subo video cada jueves. O sea, ayer hubo episodio nuevo. Eh, digo ayer porque sé que este video lo estoy subiendo en viernes. Digo, a lo mejor tú lo estás viendo otro día, es respetable. Pero yo lo estoy subiendo en viernes, aunque subo los martes. Porque problemas técnicos de la vida. Pero bueno, regresando al punto. Como les digo, si tú no me sigues en Instagram, no sabrás que yo estoy haciendo ejercicio durante este aislamiento, durante esta cuarentena. Y pues como que les comparto un poquititito de las rutinas que hago durante mi día. A día. Ajá, pasó como un coche muy ruidos. Como ustedes vieron eso, uno de ustedes, que fue este seguidorcito, which is gracias. Eh, me dijo, vale, yo estoy haciendo un reto de esta youtuber que se llama Chloe Ting. Que es esta youtuber estadounidense que es super fit, super buenota de cuerpo. O sea, está super padre su cuerpo, su abdomen, sus pompas, todo. Neta, está cañona la mujer. Donde dice que en 14 días obtienes un abdomen chingón. Y yo, what? I need to try this shit, you know? Entonces le dije muchas gracias, me pasó el plan, me pasó el calendario, me pasó todo. Y lo empecé a hacer. Entonces este video, por eso se llama, tuve un abdomen chingón en 14 días. No te creas, no, así no se llama. Pero pues básicamente trata sobre eso. O tal vez no. Quiero hacer un disclaimer antes de comenzar todo este embrollo, ya que en esos 14 días no hice únicamente las rutinas del reto de los 14 días del abdomen de Chloe Ting. También estuve haciendo otras rutinas porque en lo personal, pues yo ya tenía otros planes. O sea, yo no nada más fue como que dije, ah, está bien, nunca hago ejercicio, voy a hacer la de la Chloe. No, o sea, yo ya hacía otro tipo de rutinas y simplemente el de Chloe fue como un complemento. Esa es la primera. Y la segunda es bien sabido y si no lo sabes yo te lo cuento. Tu cuerpo, tu forma física es 70% alimentación, 30% ejercicio. O sea, si tú te matas haciendo 3 horas de gimnasio, de ejercicio, de cardio, de correr, de lo que quieras todos los días. Pero comes una hamburguesa de McDonald's con papas y malteada todos los días. Y comes papitas y dulces y así, refresco. Pues obviamente, aunque te mates haciendo ejercicio, no vas a ver un cambio en tu cuerpo, ¿ok? Entonces, puede que a lo mejor lo que yo tendría que haber hecho es simplemente haber comido bien y simplemente haber hecho las rutinas de Chloe durante esos 14 días. Pero, 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 aquí viene el disclaimer número 3. Yo sentía que no eran suficientes. Ah, se me fue el aire. El punto es que yo sentía que no eran suficientes y que yo necesitaba un poco más porque estoy acostumbrada a hacer un poco más, ¿ok? Muy bien. Una vez dicho esto, mi experiencia haciendo el reto de 14 días de Chloe Tick. Quiero decir las cosas buenas y las cosas malas del reto. Primero quiero decir las cosas malas. En lo personal, llegó un punto en el que me harté, me fastidié, me aburrí y decía, ya, o sea, ya me harté. Pues porque básicamente son de 2 a 5 videos diarios. Bueno, casi diarios. Tienes como un día de descanso cada 4 días, una cosa así. Que no es la cantidad de videos o las repeticiones lo que me molestaba del día. No. Lo que me molestaba o más bien lo que no me gustó fue que, como se podrán dar cuenta, casi diario hacía los mismos videos. Entonces llega un punto en el que yo básicamente ya me sabía la rutina. Ya sabía lo que venía. Ya sabía qué ejercicios me gustaban y cuáles no. Ya sabía a lo que me enfrentaba. Entonces era tan rutinario, tan, tan rutinario, en que fueran solamente dos semanas. Que llegó un momento en el que yo dije, está de hueva. O sea, está de hueva porque ni siquiera realmente varían tanto los videos. O sea, de entrada era como el mismo calentamiento siempre. Y de entrada era este de las apps, casi siempre. Entonces, la falta de variedad fue lo que me decepcionó un poquito. Es decir, siento que estoy muy brillosa. Debería de bajar un poco la cortina. Yo creo que sí. De verdad era tan rutinario que había un punto en el que yo decía, ya, está de hueva esto. Y solamente son dos semanas. Lo sé, pero está de hueva. Segunda cosa que no me gustó. Dentro del calendario, como se podrán dar cuenta, hay rest days. O sea, como días de descanso. Son como más bien rest day activo. O sea, que salgas a caminar o que hagas algo. O no, que significa que te quedes ahí tirado en tu cama acostadote. Acaba mucho de onda. Era que, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada a hacer mis rutinas de ejercicio de lunes a sábado. Y los domingos, descansar neta. Ahí sí descansar, de verdad. Pues porque ya expuse mi cuerpo a ejercicio, a lo que tú quieras, seis días a la semana. Que para mí es perfecto. Habrá quien haga siete. O habrá quien haga cinco. No lo sé. Eso es de cada quien. Pero yo hago seis. Entonces, de repente, llegaban estos rest days. Llegaban a la mitad de la semana. Y de repente, el domingo tenía que hacer las abdominales de la Chloe. Y yo así como, es mi domingo. O sea, quiero descansar. Y eso me mortificaba un poco. Porque como ustedes saben, soy una persona que sigue mucho su organización. Mucho su horario. Y respeto las organizaciones y los tiempos. Y sobre todo, si es de rutinas, de ejercicio y tal, pues yo creo que está pensado de cierta forma. Que tienes que seguir las cosas, como dice, para que funciones. Pero pues, lo siento. Ajá. Muy bien. Gracias. Otra cosa mala. Que pues siento que si no eres consciente de que no todos los cuerpos funcionan igual. Que no todos los cuerpos cambian igual. Que no todos los cuerpos son iguales. Puedes tender a frustrarte mucho. Si al final no obtienes los resultados que se te prometen. En realidad, en ningún momento ella promete que vas a tener un abdomen chingoncísimo. O su abdomen que está cañón. Pero, 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 pero. Sí vi muchos videos. Y vi muchos TikToks. Y vi muchos posts en Instagram. De chavitas. Que decían que habían hecho ese reto. Y según esto, en 14 días tenían un cambio... O sea, cañón. Y entonces tú te metes a hacer el reto con la idea de que efectivamente esto funciona. Y de que efectivamente en 14 días tu abdomen va a ser totalmente plano. Esas son las partes malas que yo le encontré. Ahora, las cosas buenas. Me gustó mucho que ella no es como muchos youtubers fit. Que van y se lanzan como gorda en tobogán. Pero no te dicen sobre posturas. Sobre cómo, sobre qué músculo es el que estás trabajando. Y dónde debes de sentirlo. Me gustó mucho también. Ella es como muy flexible en el aspecto de... Ok, sé que las personas que me están viendo no todas son como super fitness. O no han hecho ejercicio antes probablemente. Entonces, les voy a dejar la opción como de principiantes. Y la opción avanzada. Entonces, eso me gustó. Había ejercicios que aunque yo ya haga ejercicio. Y yo tenga mucho tiempo haciendo ejercicio. Así. O sea, que he hecho ejercicio toda mi vida. Es una cosa que descuide mi cuerpo. Es otra cosa, ¿verdad? Ni así había ejercicios en los que yo decía, wow, me salen súper bien. No. Había ejercicios que de verdad me costaron mucho trabajo en un inicio. Y después, afortunadamente, que es otra de las cosas buenas que mencionaré, adquirí la fuerza suficiente como para poder al final realizar los ejercicios completos. Que ese, al final de cuentas, creo que es el mayor improvement que yo vi. Adquirí la habilidad y la fuerza necesaria para poder aguantar sus rutinas completas. Obviamente, yo creo que si las pongo ahorita otra vez me va a cansar hasta la más. Y me va a doler, obviamente. Voy a sudar, obviamente. Pero no va a hacer lo mismo que al principio. Finalmente, tu cuerpo es un músculo y tu cuerpo se va a acostumbrar en algún punto a la cantidad de ejercicio que tú le des a hacer. Entonces, eso fue lo que pasó con Chloe. Después de tantos días de repetir la misma rutina diariamente, tu cuerpo se acostumbra, se empieza a adaptar y empieza en automático a hacer los ejercicios y los empieza a hacer mejor cada vez. Eso es algo que me gustó, que siento que sí obtuve fuerza, a final de cuentas. Durante esos 14 días, el único día que no grabé fue el día 1, porque se me fue la onda. O sea, sí estaba consciente de que iba a ser el video este. Más que nada porque quería, uno, documentar todo mi proceso. Y dos, ver si de verdad yo veía un cambio en mí. Entonces, me grabé todos los días. Hubo momentos en que les digo, ya eran como los mismos ejercicios diarios, entonces ya también me daba medio pereza grabarme. Y pues hay algunas cosas que ya no grabé. ¿Les parece? Y bueno, aunque no les parezca, lo voy a hacer, de todos modos. Vamos a ver todo mi journey, todo mi viaje, todo mi proceso de estos 14 días haciendo las rutinas de Chloe Ting de abdomen. En cámara rapidísima, para que vean que fue más o menos lo que hice. Y volvemos. ¡Gracias! 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 Y bueno, estamos de vuelta. Como se pudieron haber dado cuenta, a simple vista, y obviamente porque se los he estado diciendo mucho, los ejercicios son exageradamente repetitivos. Son súper repetitivos. Mi ejercicio más odiado, sin duda alguna, fueron las planchas en comando, o no me acuerdo cómo se llaman, que tienes que ir subiendo así. Este que está apareciendo aquí, ese lo odiaba, porque aparte había rutinas en las que lo hacías dos veces en el mismo video, y luego al siguiente video lo volvías a hacer. Y de verdad, se ve muy fácil. Se ve el más fácil del universo, pero es pesadísimo, pesadísimo, pesadísimo. Y más cuando ya llevas 10, 15 minutos haciendo abdominales, te pesa mucho. Y mi ejercicio más favorito, creo que fueron los crunches, estos que aparecen aquí. Ese, no sé por qué, pero ese, y sobre todo los hundreds, ella le llama, the hundreds. Porque fue en estos dos donde noté más claramente que gané mucha fuerza en el abdomen. Al pasar de los días, ya no me costaba tanto trabajo y aguantaba más. Bueno, trabajo me va a costar siempre, pero ya aguantaba más. O sea, de que me detenía 500 veces al principio haciendo los hundreds, y al final aguantaba todos los 30 o 45 segundos que eran. Y yo me sentía súper poderosa, como se podrán dar cuenta en este video. Yo en poderosa, o sea, de que decía, sí, lo logré. Y en mi cabeza, mientras hacía el ejercicio, decía, venga, sí se puede, sí se puede. La verdad, yo sé que ustedes lo que vinieron a ver es el cambio revelador. Hubo o no hubo un abdomen plano y chingón en 14 días. Y bueno, no quería mostrarles tantos fotos porque ya viene el video de mis seis meses trabajando en mí. De la actualización del video de no quiero odiar mi cuerpo. Entonces, el 2 de julio sale. Todavía no lo grabo porque todavía me falta este mes para hacer los más cambios que se puedan. Pero el punto es que no quería mostrar tantas fotos, pero está bien porque no van a saber hasta cómo estaba antes de esto que voy a mostrar. O cómo estoy ahorita. Entonces, porque de hecho este reto lo hice hace como un mes, pero no había grabado este tipo de cosas. O sea, tenía todos los props ahí, pero no había grabado esto al lado. Entonces, pues sí, ahora sí. Así es como me veía antes de iniciar el reto de Chloe Ting. Y así es como terminé. Ahí podemos ver que realmente no tengo el abdomen plano ni marcado. Si les puedo ser muy honesta, siento que el cambio físico que se puede llegar a ver, que es un poquito la pancita y un poquito el gordito de la espalda, un poquito que está un poquito más acinturada, no es solamente de Chloe. Les digo, yo estaba haciendo más ejercicio y sobre todo estaba comiendo mejor. Con lo que yo me quedo de este reto es que me ayudó a obtener fuerza abdominal, me ayudó a obtener resistencia, porque hacer core, la verdad, implica como todo el cuerpo a veces también. O sea, implica hacer piernas, implica hacer fuerza en brazos si estás en plancha. O sea, en plancha creo que es como el ejercicio más completo. Si haces un minuto de plancha al día, dicen, no lo he intentado, dicen que si haces un minuto de plancha al día vas a notar cambios grandísimos en tu cuerpo. Y podría ser, a lo mejor estar un minuto en plancha es un martirio. Ajá, entonces no lo sé. La fuerza que obtuve, la habilidad, la resistencia, eso sí, sin duda, fue un improvement totalmente. O sea, antes no soportaba ni cinco minutos de abdomen y ahora puedo aguantarte, yo creo que una clase de 20, 25 minutos. Tampoco voy a decir que una clase de clínica de abdomen de las que hay en los gimnasios luego de una hora casi, porque la neta creo que estaría llorando. Pero pues si algo aprendí de este video es que, bueno, y en general de todo el ejercicio, es que siempre se puede mejorar, que siempre puedes dar más de ti. Que obviamente al principio te va a costar muchísimo trabajo, pero al final lo vas a lograr y vas a poder hacer más. Y el chiste es seguirte exigiendo. Entonces, ¿funciona este reto? En lo personal solamente me funcionó para obtener fuerza y resistencia. En cuanto a cambio físico drástico, como lo he visto en muchos posts de Instagram, como les digo en TikToks y en videos de YouTube, lo cierto es que no. Tal vez eso depende de cada cuerpo. Tal vez si tú lo haces y sigues una dieta balanceada o una alimentación más bien balanceada, puede que veas muchos cambios en tu cuerpo y estaría súper padre. ¿Eh? ¿Qué más me hubiera encantado que venir y decirles? Obvio, vean mi abdomen, vean cómo cambié, vean... Me hubiera encantado, de verdad. Pero pues, no. Es una buena youtuber, es una buena instructora. Siento que si te quieres iniciar como en abdominales o en algún tipo de ejercicio, ella tiene muchísimos. Nada en contra de ella. Como les digo, siento que cada cuerpo es diferente, que cada cuerpo va a reaccionar diferente. Y lo que no me funcionó a mí no significa que no te vaya a funcionar a ti o viceversa. Eso ya depende de cada quien. Entonces, pues en conclusión, fracasé un poco. Bueno, no fracasé. Sí obtuve resistencia y fuerza y eso estuvo chido. Ahorita, de repente, hago otros videos de clases de abdomen y los aguanto bien cabrón y está bien padre. Pero, pues no me volvería a aventar un reto de Chloe, la verdad. Si te gustó este video, por favor, darle me gusta, compártelo y comenta. Y si te gustó también este tipo de video y tú quieres que yo me sacrifique a hacer algún reto que exista por ahí, como el de Chloe que tiene una agenda y tal, para seguir sus planes de ejercicio, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Sé que hay retos mensuales de Patri Jordán. No sé, de muchísimos youtubers. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces, si hay retos que duren menos de un mes, por ejemplo, y que sean gratis, sobre todo porque sé que hay retos por ahí que te cobran. O sea, por ejemplo, Patri Jordán, sé que tiene su reto mensual como gratuito y sé que tiene aparte su reto donde te cobra. Y está carísimo porque lo vimos con un amigo y yo, casi nos morimos. Si son gratis y crees que puede un ser humano real pueda demostrarte si funciona de verdad o nada más nos están viendo la cara o así, pues déjamelo ahí abajo en los comentarios y yo con mucho gusto puedo intentar hacerlo. Si está dentro de mis posibilidades y capacidades, tampoco me voy a poner a hacer cosas extremas que yo sé que no pueda hacer o que pongan en riesgo mi salud física y mental y así. Y pues nada, espero que te haya gustado este video. Yo la verdad durante este proceso que hice los 14 días, aunque me aburrí, me divertí porque me ponía retos personales cada día con cada rutina nueva y pues así. Entonces sígueme en mis redes sociales, te mando un beso muy, 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 muy grande y nosotros nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!